Hola, en este video veremos como ejecutar un archivo con la extensión .bin en cualquier distribución GNU Linux. En este video trabajaré con Linux Mint. Lo haremos mediante la terminal. Nos ubicaremos en la carpeta en donde se encuentra dicho archivo. Para eso vamos a utilizar el comando cd y escribimos el nombre de la carpeta. Ahora le vamos a dar permisos de ejecución a este archivo. Lo hacemos mediante el comando chmod más x y el nombre del archivo. Y enseguida ejecutamos de la siguiente manera. Tecleamos un punto, slash y el nombre del archivo. Y presionamos enter. Como podemos observar, el archivo se ha ejecutado. En este caso es un programa que se llama UneBooting. Que nos sirve para crear USB Live y probar distros GNU Linux. Hasta aquí este video. Espero que sea de utilidad. Y nos vemos hasta la próxima.